Foto, agencia AP. El pasado lunes la familia real estuvo de fiesta al celebrar el bautizo del príncipe Luis, quien es el tercer hijo de los duques de Cambridge, Katie William y que tiene actualmente 12 semanas de nacido. El evento fue de gran relevancia para el pueblo británico, pero también para el mundo entero, pues no perdimos rastro de los pormenores. Algunas fotografías se compartieron desde la página oficial de Instagram de la familia real y gracias a ello y a los medios internacionales pudimos conocer los atuendos que usaron en esta ocasión tanto Kate como Meghan, así como los invitados que asistieron a la ceremonia y el lugar en el que se llevó a cabo. Sin embargo, es costumbre que en ocasiones como estas un fotógrafo privado se encargue de tomar un retrato oficial del evento y recién se han publicado las enternecedoras fotografías donde podemos ver a Kate siendo la increíble madre que ya sabemos que es. Leer más, revelan, en el bautizo de su tercer hijo Kate Middleton dio un pastel hecho hace 7 años porque, los retratos fueron tomadas por el fotógrafo británico Matt Holyoack quien elegido personalmente por Katie William para inmortalizar la importante ocasión. Las fotografías fueron publicadas el día de hoy desde la cuenta oficial arroba Kensington Royal en Instagram y sus seguidores no tardaron en llenar de elogios a la bella familia. Actualmente el príncipe George tiene 4 años, la princesa Charlotte tiene 3 años y el recién nacido príncipe Louis tiene apenas 12 semanas de haberse incorporado a la familia real. En esta fotografía podemos apreciar a la familia completa, si gustas ver el resto de las fotografías puedes ingresar al siguiente enlace, https 2.2 barra barra gu.gl barra cxk hgc familia real bautizo príncipe Louis Kate Middleton príncipe William.